Quiero que te vayas Querido padre, quiero decirte En estas líneas que te escribí Que sos un hombre claro y sencillo Todo un ejemplo para seguir Que sos orgullo de sentimientos Puros del alma que compartí De mis hermanos Debo decirte que te recuerda siempre feliz Dulces momentos que compartimos Siendo muy niños en que te vi Luchando siempre por un consejo Dueño del alma para vivir Viejo querido, hoy para ti Estas estrofas quiero cantar Y agradecerte por el amor Por enseñarme que es el valor Por tu tristeza, por tu reír Por ese tiempo que se perdió Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad Dame un abrazo, quiero llorar de felicidad Domingo día de padre En un asilo de anciano Hay un abuelo que está Al infinito mirando Son las 10 de la mañana Y sus hijos no han llegado Piensa que será el trabajo Y quiere justificarlo Quizá llegaron mis nietos Tendrá que hacer el asado A la tarde vendrán todos Para que sea el amor Para que sea el amor